Lazo de Llanza de Llanera, con esta participé yo en el Alma Llanera en el 2009, ese es el gran festival internacional. Cuando quiera maestro. Bueno y templó el frío. Bueno y templó el frío. Bueno y templó el frío. De este nuevo canta un tornecido sobre las pampas de un terruño huariqueño, del corazón de mi patria. De este canto defenderte con mi lanza, sobre una bestia cerrera que monta el pelo y avanza. No hay freno que me detenga, ni espanto que me distraiga, no hay corral donde me encierren, ninguna zona me enlaza. Y a la hora de colear soy general en la manga, desde el coso hasta el tapón siempre soy el que comanda. Jalando que no fue grabó, de mi fuerza se aliganta, con el ojo del frío en la mumba impresionan a las muchachas. Las mujeres son de flores, de las más tiernas fragancias, por el amor de una dama camino sobre las brasas. De medianoche pa'l día, descalzo sin alpargata, porque el amor para mí es de primordial importancia. Ese enorme sentimiento que mueve al mundo sin falta, esa dulce tentación que es incrementar las ansias. Por eso es que la traición, te guayaba y te levanta. Gracias a Dios que el guayabo lo sumero con garrafas, no creas que es que soy borracho, que vivo en bares o en tascas. Lo que pasa es que el guayabo viene cierto que no mata, pero por el corazón ni el alma se la maltrata. Aunque yo no me preocupo por esas cosas que pasan, siempre llega un nuevo amor si el anterior se te marcha. Además yo voy pa'lante, porque el que voltea se espanta, mosca bollerienda suelta y esto no es ninguna ganga. Señores me les presento, yo soy Gustavo Torrialba y aquí les va galopando el galeno de la canta. Lazos de alianza llanera Del galeno de la canta, que se ve. Producción es Richard Cabrera El sonido clarito Y quien me acompaña Aullante Puy Ángel Luis Castillo en el arpa José Funes en el cuatro Álvaro Castillo en el bajo Raymond Barrio en las maracas Y bueno, y quien le canta, Gustavo Torrialba. Con esta canción descansamos un ratito Arpa, Ángel Luis Arpa Arpa, Ángel Luis Arpa Arpa, Ángel Luis Arpa Ángel Luis Arpa, Ángel Luis Arpa De trabajar no se cansa, aquí tienes a tu hijo quien va con toda confianza Llevándome por delante, maldad de vida y contraria Reconando y defendiendo solita tu idiosincrasia Y es que vengo acompañado de Dios y la Virgen Santa De la valencia del indio recio y purito de raza Vine con el Nazareno, que me envuelve con su gracia Con San Marcos de León, quien a los guapos amanza Con mi vieja Pachaduar, que al cuidar no descansa Con trinos de Alcarabá, de Cubir y Huacharaca Un guaricolito y querido, quien con mi apure se abraza Con meregure y moricha, más culturas se enlazan Con cantos de ordenador, del cabre estero y su casta El jauey, el bortalón, el patio y la puerta de Tranca Un estero, un cielo azul, por donde vuelan las marzas Música resia y bravía, con arpa, cuatro maracas Esos bailes habaneros, donde el joropo destaca Usan cochito, el gallina, cruzao, cochino y cachapa Público, tú que me inspiras, dame siempre la tempranza Para seguir difundiendo mi folclore y mis andanzas Con la esencia del tianero, quien cosecha, pesca y caza Por los caminos de lleno y a donde quiera que vaya De parinas y cojeles, mi alma y corazón se afianzan En portugues el silbo, mi verso no lo desplazan Siempre ando por buen camino, sin salirme de la reya Camaguan y Calabozo, por hoy mis recuerdos pasan Las Mercedes, Chacualamas, la gran valla de la Pascua En tu cúpido, apescalá, para seguir a zarazan El sombrero, Payabal, Santa María y Altagracia Guaribe de mi cariño, Ortiz, tierra de esperanza Bajón, Samarapureño Me acuesto sobre una maca Areña del río, Apureza y Narujo Huele a la unca, para ranteo en San Fernando Y así me llego a mi huaca Voy a San Juan de Payara y a San Rafael de Atamaica Guardualito, Mantecal, Urzual y mi hijita Chapa Son en la feria de Lorza, donde el volcán se rescata Y aquí es donde el florentino se enaltece y se resalta Por eso digo presente y te defiendes para discapar Ahora sí ya me despido, gente linda, muchas gracias Por favor, pueblo querido, vamos a formar la alianza Para que viva por siempre el folclor de nuestra patria Bueno y muchísimas gracias, nos vamos a un descanso Y nos dejamos con mi padre Richard Cabrera y Producciones Cabrera Su sonido, gracias